¿En este caso va a ser impugnada esta sentencia? No por nosotros. No, Julián está satisfecho con algunos de los razonamientos y en el fondo creemos que se logra lo que se ha buscado desde un principio. Efectivamente se estableció que Julián pague la cantidad equivalente al 20% de sus percepciones y ahorita el 20% que le corresponde a Matías es una cantidad con la que Julián está de acuerdo. Obviamente si Julián tiene mayores ingresos o algo, pues tiene que ser el 20% sobre esos ingresos, eso es cierto. Sin embargo ahorita lo que siempre había sido una queja es que antes tenía Julián un sueldo elevado y era el 20% de ese sueldo era excesivo. Ahorita conforme a los ingresos que ha declarado Julián, la cantidad que resulta del 20% es una cantidad que habíamos nosotros propuesto desde el inicio, entonces estábamos conformes con esa cantidad. Obviamente, y acuérdense de mí, va a haber una oposición, o sea, el discurso que manejan de que están felices, de que va a ver a su papá, es totalmente falso. Señor. Chiquis Rivera y Frida Sofía se pelearon porque la hija de Jenny Rivera la retó. Estas fueron las palabras que nos dijo Frida el viernes pasado, una vez finalizados los premios de la radio. ¡Gracias!